El que lleva a poder, alma, vida y corazón, sobre todo, mucho producto de un chaparrito. ¡Venga, mi amigo! ¡Y que corre el cerebro, vuelva! ¡Muy queriendo su vida! Un sonido que lo presta, un sonido que lo trabaja. ¡Y va bonito, el que repara bonito! ¡Vamos a ver! ¡Venga, termina esto! ¡Un sonido, no te vayas, mi hijo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ya lo cruza en el suelo! ¡Ayúdenme, zorrito! ¡Vamos a ver! ¡Ya lo cruza en el suelo! ¡Ayúdenme, zorrito! ¡Está pisando, muchachos! ¡Ayúdenme, zorrito! ¡Ayúdenme, zorrito! ¡Ahí hay un cambio!